0, es la cuenta atrás que sale cuando le das a grabar pantalla, te emociona uno, te pone ahí los números tan grandes 4, 3, 2, 1, 0, grabando Mira, lo acabo de poner, pero vamos, lo he estado viseando Ah, mira, 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 es que es increíble, es que es increíble, por Dios Me acerco, me acerco a la pantalla, a ver, porque es que es alucinante, es que es alucinante los detalles que te ven ahí Mira, los químicos y las frecuencias Mira, es todo el país, pa, 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 is, is es de pa, porque es que es de los cabrones eso De los payos Ay, Dios mío Vamos a dejarlo un poco, vamos a seguir disfrutando de la vista del cielo tan terrorífico que nos tienen, por Dios Alucinante, alucinante, por Dios Alucinante, mira Es que esto es como, como ves una película de terror Donde te salga el falconete diciendo, ven cariño que te amo Ay, Dios mío, no Mira, mira Dios mío, descuartizado todo Mira Es que es alucinante Es que es alucinante Eh, ¿dónde era esto? Que no me acuerdo Ah, vale, así Mira ¿Veis? A ver, está esta parte aquí El otro pico en teoría debería de estar Debería de estar Debería de estar Pero es que los polos no lo graban Los polos no, no salen Está aquí, ¿ves? La raya esa Y el pico A ver Seguimos la línea recta La línea Eh, oye ¿Te he dado play? Ah, no Ah, que ha cambiado, eh Vamos allá Va un poquito lento, eh No, no os preocupéis ¿Veis? La raya Y luego esto Pero sale como desviado Como desviado La raya sale esta vez Para allá Allí abajo Ah, bueno, claro Que esta parte de aquí Hará como una especie de curva No sé Y luego El El pico De por aquí Ah, que esto será Así Y así Yo no me voy a ir Para atrás otra vez Vamos a dejarlo Mira, lo vamos a ver Lo vamos a ver así La 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 Jet Jet Estream Jet Estream Jet Jet Estream Corriente en chorro Cojones Que yo soy andaluz Que yo para inglés soy horroroso Yo sé decir Esgui Bueno, esto es francés Ya sé, dos idiomas Dos idiomas Toma, pero tal Esto es chisteón Para cuando está uno De borrachera Y está ciego perdido Estos son los mejores chistes Te partes el culo Vamos a darle a play Venga Ay, le debería haber dado Y mientras decía tontería Pues que se hubiese cargado Cojones Ay, Dios mío Vamos a esperar un poquillo Un poquillo de paciencia Espere, por favor Espere, por favor Vale Recordáis en el otro vídeo Como aquí lo modificaban Lo partían Y dejaban que entrase La parte caliente Para arriba Creo, creo Y lo partían aquí Y entonces ya de golpe Aparecía otra vez por aquí Y salía para arriba Y hacía así Pi, 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 pi Todo Ya lo he modificado otra vez Todo, todo, todo Y ya aquí era donde se acumulaba todo Esto es en el último vídeo ¿No? Que subí, creo Tengo por ahí otro de imágenes de radar Que también Es potente, creo Creo recordar que era potente Y creo que salía el audio también Y creo que estará grabándose aquí Bueno Eh... ¡Ah! ¡Qué rotura! ¡Qué rotura! ¿Veis esto? ¿Veis una esquina perfecta? Una... Mira, la triangulación Triangulación Cojones, mira Mira, si lo estamos viendo Ahí Triangulado Con los malditos radares Triangulado ¿Qué hacen? Lo desvían Lo único que pasa Es que aquí están los clubates Esto que ya cogen Y lo atraen un poco para acá Aquí desde luego Este Lo llevo viendo Desde esta mañana Y estaba Esto estaba aquí Y empezaba aquí Hacía así Y hacía ¡Fua! Y pegaba un disparo Para acá Para acá Para acá Como esto Pegaba un disparo para acá Y se veía desde aquí Hasta aquí Desde aquí Hasta aquí Hasta aquí Y pasaba para acá Era como pegarle Un traqueo aquí abajo A las nubes Porque esto estaba Todo nublado Estaba todo nublado Yo creo No he grabado nada No he grabado nada De rara Hostia putada Ah bueno Aquí 12 horas Puede ser que me pille Ahora lo pongo Vamos a dejarlo así Hombre Vamos a ver Si tengo lo de 12 horas Pues vamos a ponerlo de 12 horas Que aquí no sale día y noche Y no No se pierde visibilidad Haciendo la mirada Esto Ay Dios mío Que se me da una cosa Cuando veo esto tan destrozado ¿Sabes? Mira las ondas esas No Esto es arrastrado Bueno Estas son ondas que mandan de aquí también Como Si empujan de aquí Y empujan de aquí Por poner un ejemplo Empujan de aquí Y luego Empujan de aquí ¿Me entendéis? Lo fuerzan ¿Y esto qué es? Roto Roto ¿Esto qué es? Pues mira Roto Y parece Da la sensación Como de que sigue Para abajo otra vez Desde aquí Así Y luego aquí Le empujan para abajo ¿Ves? Las líneas estas Ahora lo vamos a ver en movimiento Pero bueno Estoy haciendo una conjetura Más o menos De lo que vamos viendo De lo que se va viendo por aquí Que por cierto Se ve guapo ¿Eh? El modo este Lo único que pasa Es que te parten aquí la pantalla Pero que el modo este Se ve Es curioso ¿Eh? Y además A mí me da la sensación De que es tela de real Porque yo he estado Viendo el cielo Desde aquí abajo Viendo las nubes De tal forma Y ahora he cogido Mirado el modo este Y es que han estado De esa forma ¿Me entendéis? Yo a lo que abarco de vista Es todo Todo esto de aquí Casi Todo esto de aquí Casi casi De aquí abarco menos Pero casi todo esto Lo abarco de vista Lo abarco con la vista Desde la azotea Y desde allí El monte este Donde saco al perro Vamos a darle a play Por fin Vamos allá Otra vía cargada Ay la madre que me parió Bueno Fijaros lo roto Que está esto Y esto Un triángulo Más luego Un empujón Desde el triángulo Será A ver ¿Me quedará Hacer algo? Ahora está llegando aquí Mira Bueno Venga Ahí ¿Habéis visto Cómo lo han creado? Cómo lo han creado? Cómo han pegado Como un empujón Que mirad La cantidad de radares Que hay Por Dios Que una flipada Y esos son los que están Marcados aquí Aeropuerto Base aérea No sé qué Sorry Cómo se viene el inglés Que estos son los que están marcados Luego Los que no marcan ¿Cuántos serán? Dios mío ¿Cuántos serán? ¿Cuántos serán? No sabemos No sabemos Ni la mitad De la mitad De la mitad Que es la mitad De dos mitades más No sabemos nada De lo que hacen esta gente Como mienten tanto Como ocultan tanto Como te meten infiltrado Como te hacen tantas virguerías ¿Sabes? No sabe uno Bueno Tú puedes distinguir Lo que es algo Lo que es cierto Y lo que no es cierto Ahí ya depende de ti Pero ya tienes que ir viéndolo Con experiencia Es que yo veo Que la gente Vive en una experiencia Y a los tres o cuatro meses Ya se lo olvida otra vez Y caen en lo mismo Pero por Dios Aprende Aprende Que no es A trabajo Aprende Está solo un poquito Atento a las cosas Cosas simples Que es lo que Lo que más nos molesta Luego Cosas simples Detalles simples Eso lo digo Por muchos temas generales ¿Sabes? Venga Vamos a darle otra vez Porque es que al final El vídeo Va a ser yo diciendo tonterías Ya está A ver Mira ¿Veis? Lo que estaba aquí Pero ¿Veis como? Mira Es que Mira Mira ¿Veis visto como la han empujado? Por Dios Se han hecho Como Como una bocina Mira Mira La raya Esto tan gordo Y mirad Como sale de España Cojón ¿Y cómo se destroza aquí? Eso es clarísimo Eso es clarísimo Se me salió La broca del caladro Y ya la liamos La liamos Pero llevo unos pocos de días Así Chispeando Lloviendo Está bien Hombre Vamos a acercarlo un poco Mira 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 Lo que hace aquí Esto Y aquí Todo esto Es como si Enviasen 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 ¿Veis? Y luego baja Para abajo ¿Veis? Es tan gorda Mira 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 Como se van destrozando Desde aquí Para allá Y mirad Como se hace Como pone el tío Atención A A los detalles Y a las orejas Que se me van a reventar Con los casquitos A ver Oye Que tengo gente detrás Esperando Cojones Nada Nada Me pone de los nervios Me pone de los nervios Ahí va Ahí va Mirad La La interferometría La 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 Que Sube Y la Que baja La Que sube La que baja La que sube La que baja La que baja La que sube La que baja La que sube Aquí se crea Nube Cuando baja Ahí se crea Nube Cuando sube Ahí desaparece La nube Cuando baja Aparece La nube La energía Luego Desaparece ¿Entendéis? ¿No? Así es como Como hacen Las interferometrías Bueno Como Para comprender Más o menos Lo que es una interferometría Que tantas veces Como lo ha explicado uno Pero No cuesta trabajo Volver a explicarlo Y más cuando se ven Te aparece La Eh Te puede aparecer Tema Para dar esa explicación Ya la he liado Jejeje La he liado Venga Ahora ya se habrá cargado ¿No? Mira 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 ¿Veis como va la onda? Va 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 De menor A mayor Un ataque De interferometría Escalar ¿Veis? Se pone hasta recto Incluso De la Aquí aumenta la potencia Aquí aumenta la potencia Y se pone hasta recto ¿Veis? Luego la disminuyen Y ya da la curva ¿Veis? ¿No? Esto no es que empiece Desde aquí Empezará Desde aquí abajo Mira esto Una Una estela Una estela ¿Para qué? Lo que yo digo A ver Si aparece Cojones Que no puedo poner Ejemplo A ver ¿Dónde estaba la estela? Ahí ¿Dónde ha visto Cojones? Pues no sé Bueno Lo voy a explicar así Mira Tiran una estela Y tiran otra estela Ya siguen el camino Bueno ¿Veis? Aquí se van a ver Las estelas Más o menos Aquí Aquí no sé yo Aquí puede ser Que las tienen Resta para allá Pero normalmente A la parte más gordita Ya como explota esto Mira No hay casi nada ¿Veis? De lo fuerte que va Luego se engorda Y viene Se engorda ¿Por qué viene Lo de aquí abajo? Y yo señalando Con el dedo ¿Veis? Mira ¿Veis? Aumentan Y lo de aquí Que está acumulado aquí Viene para acá Y se amontona ahí Y es más energía acumula Luego Muchas veces salen Salen así Es muy delimitado Muy bien Muy fáciles de ver Pero es porque Esto es un núcleo Un núcleo de energía Cuando Cuando Vamos a ver ¿Cómo lo explico? Si yo estuve antes Mira esto Esto también está modificado Ahora lo vemos Desde aquí abajo Es toda una nube grande O una parte Tiene más energía La energía más potente El centro del tronco ¿Me entiendes? Del arco Entonces Van Disparan Y van Quitando la energía Quitando la energía Aparte de quitarla La de La de Toda la nube Van quitando más De los bordes Porque hay menos fricción ¿No? La La onda Va a encontrar Más Más Resistencia Con las partículas De humedad Aquí Pero por alrededor Van a encontrar Menos resistencia Entonces Lo va a dejar liso Lo va a quitar La puntita De energía Pi, 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 pi Y lo va a dejar liso Y si el núcleo Es muy potente Pues va a coger Y va a hacer así Y lo va a hacer Como una especie Así Como una especie De lenteja O algo así Aquí Deberían de aparecer ¿Veis? Aquí hay una Aquí hay una Aquí hay otra ¿Veis? Lo que pasa es que no están tan delimitadas Por los bordes ¿Qué le pasa al perro este? ¿Qué le diga tontería? Bueno ¿Veis cómo viene? Viene Mira Como está tan tranquilo Luego se estimula a lo bestia Y aparece otro bien ¿Veis? Poquito 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 Y luego Se sobre estimula Es porque viene la onda Ah Mirad Aquí es de donde pararon Una vez El huracán Yo cada vez estoy más excavado Tengo una cosa en mente Y los que Conocen el tema De payos y veres Saben a lo que yo me refiero Y voy a decir Para lo que lo hayan leído Voy a decir Y Y una serie de presidentes De personalidades Aparecieron Enfrente de él Y le dijeron Que iban a ayudar A todo el mundo Que estaban cambiando las cosas Y digo Rubio Lo veo rubio Artío ese Lo veo rubio Cuando empecé a leer Bueno Bueno los que Conocen el tema Veres Ya saben a lo que me refiero Y si Si Es la cosa Es la cosa La ingeniería La utilizan La utilizan Yo sé lo que A lo que me refiero Pero bueno Ya iremos viendo Con el tiempo Ay Dios mío Que destroza era Por Dios Que destroza era Tantos radares Aquí Mirad como mandan Las frecuencias Para allá Mirad como destrozan Esto Como lo descuartizan Todo esto ¿Veis? ¿Veis? Lo que sacan de aquí Aquí Como está Hay mucha frecuencia Pues no se va a ver Apenas la energía Pero cuando hay menos frecuencia Pues se va a ver Los chorros de energía ¿Veis? Expulsándolos De la tierra Para afuera ¿Veis? Como se alargan rápido Mira, vea Está apareciendo Y luego se alarga Y empieza a rayarse A rayarse en la dirección Para donde va ¿Por qué? Frecuencia Con enovellitos Radares desde aquí Estos cientos de miles De radares Esta América Del norte América Mira Mira, veis Esta es una Mira, mira como La han explotado Mira, mira Esto es uno de De los ovnis Eso que yo digo Lo que he estado Explicando ya aquí ¿Veis? Es un núcleo de energía Le pegan fuerte Y muchas veces Cuando tiene Mucha potencia Se queda aquí Y se va destrozando Pero el núcleo se queda Hasta que cogen Y ya pierde energía Y se mueve el núcleo Pero mientras Si el núcleo Tiene menos energía Lo van a empujar Lo van a mover Y mientras se va a mover Mientras se va moviendo Se va a ir descuartizando Pero si el núcleo Es de mucha energía Se va a quedar aquí Y se va a ir vaciando Por los lados Y por arriba Y por abajo Mira esto Es que encima de todo Es un giro ¿Veis? Mira, mira ¿Veis? Aquí ¿Veis? Aquí Un next run ¿Dónde está? Aquí ¿Veis? Ahí tiene que haber un next run Un aeropuerto Ahí tiene que haber un next run ¿Veis? Aunque creo que empieza desde aquí Ah no Cállate El next run Puede ser que esté por aquí Bueno Esto serán casi todos En realidad Bueno mira Vamos a ver Aquí Un círculo así En alrededor Un círculo así De frecuencia ¿Me entendéis? Otro círculo de frecuencia Atacando Esto empieza a empujar para acá Por ejemplo Esto empieza a empujar para allá Esto empieza a empujar para allá Pues ya tiene un tornado ¿Comprendéis? Mira este como explota Le empujan de golpe Y explota Mira, mira, mira Y ¡Fa! Me estoy concentrando en América Porque Porque es que conforme voy viendo esto Se va viendo Mira, mira Mira todo el camino que hay Mira Dios mío No hay parte Eh, eh Oye Parte buena Pero esto no Esto no Esto es todo destrozado Todo esto Todo esto ¿Veis? Los picos Todo partido Y las interferometrías Ahí ¿Veis? La que Sube Y la No La que sube Y la que baja La que sube Y la que baja Donde está más Al revés Al contrario Donde está más claro Es la que baja Y donde está más oscuro La que sube Esas son las interferometrías hechas Vamos a ver La 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 Venga Que no quiero ver tantos datos Cojones Yo quiero ver Como lo hacen Y Y Para encontrar explicaciones Bueno Explicaciones Si Explicaciones Mejor ¿Veis todo esto? Arrastrado ¿Veis? Así Fa, 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 fa ¿Veis todo esto? Dios mío Es que en este modo Es que es increíble ¿Eh? A ver Mira Veis la interferometría Ahí está Ahí está Lo Veis Veías que hay algo potente Este ¿Esto qué es? Pues no sé qué será Pero mirad La interferometría ¿Veis? Toda la región Este Este es gordo ¿Veis? ¿Veis cómo hacen una raya? Lo que Lo Mira, mira No hay nada Lo absorben Tienen la raya ¡Bum! Lo empujan Porque es que Los radares Aparte de que Los expulsan Y los parten Absorben Y puede Un radar de esto Te puede hacer sin Y te puede acumular esto Y hacerte una nube aquí Un radar solo Te puede crear una nube aquí Redonda Y que precipita aquí nada más Eso lo pueden hacer fácilmente Mira esto Mira, mira La velocidad que coge Mira Un disparo Veis 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 Esto que Es humedad más baja Más natural La suben para arriba Y la expulsan Dios mío Este vídeo es súper largo ¿No? 21 minutos Colegas 21 minutos Espérate Vamos a dejar esta aquí Mira Vamos a ver La parte de arriba Y vamos a dejar esta aquí Vamos a empalarlo Cojones Vamos a empalarlo Es que está mirado de radares Es que todos esos radares Mira los brazos de los pulpos Dios mío Otro brazo de pulpos ¿Veis? Todo esto Todo el camino Que han cogido por ahí ¿Y veis esto? Ahí Esto es como un poco más natural Que hay menos radares También Las partes estratégicas Tendrán a los radares Mira Que sí Que puede Que es también parte de No, no, no Es arrastrado Sí, arrastrado Que no es borroso Del límite del mapa Bueno, ciertamente Está un poco borroso Pero no Esto es arrastrado Ay, Dios mío Dios mío No, nada No hay parte No hay parte sin modificar Lo siento No hay parte sin modificar Te quita la gana Mira, mira Que perfección Mira Que perfección Mira La interferometría Nada más con B La humedad Está sin ese Círculo Ya tenéis que pensar En un imán Tirándole Viruta metálica Ahí está Esto es magnetismo Mira Cuadrado Cuadrado Mira como empuja Esto de golpe Algo hay aquí Aquí O aquí 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 Algo hay aquí Dios mío Lo ponemos Lo ponemos así Vaya Es que se dice Se dice Es que la gente negativa Te roba la energía No te va a robar la energía Si te desilusionas Me refiero por los negativos Esto que llevan El clima de España Que hay de España De globo De la tierra Que lo llevan Que lo llevan Que no La tierra no tiene su clima Tiene un clima modificado Así de simple Y lo estamos viendo Lo vemos todos los días Mira esto Lo que hacen aquí Mira Un espermatozoide Que va a poner un óvulo El óvulo ha huido Ha huido Aquí va Este espermatozoide Está borracho Ay Dios mío Mira De aquí sale algo también Aquí hay algo También Aquí Bueno Pues eso Que te quita la gana De todo Mira Te quita la gana De todo Es que así Bueno Lo de ahí Porque es que encima de todo Se va Se va quedando Esto pillado Y te quita más la gana Venga Una hora ya De vídeo 25 minutos Colegas Te quita la gana Te quita la gana